de la ciudad de Guadalajara. Actualización informativa, atención, se trata de una importante captura que ha logrado la Policía Nacional Civil en un sector de la zona cuatro de la capital guatemalteca, específicamente en el mercado La Terminal, en el sitio donde es conocido como La Coquera, por la venta de cocos que hay efectivamente en ese lugar. La Policía Nacional Civil logra la captura de esta mujer, quien llevaba 22 bolsas con marihuana. Ahí tiene usted la imagen justamente de la hierba ya en las pequeñas bolsas. La mujer entonces va a enfrentar cargos por distribución de marihuana en ese sector. Después de su captura, la Policía Nacional Civil procede a su traslado de inmediato a los tribunales de justicia. Un juez le hará saber la manera o los motivos por cual fue arrestada con base al informe que le presenten, por supuesto, los agentes de la Policía Nacional Civil que realizaron la captura de esta mujer en la zona cuatro. Llevaba bolsas con marihuana y en este momento está siendo ingresada al sótano de Torre de Tribunales.